amigos amigas un placer bienvenidos una vez más a viernes de folclor hoy veremos el tema de la folclorología en panamá particularmente sobre el primer congreso internacional de folclorología el primer congreso de folclorología en panamá se llevó a cabo del 20 al 25 de septiembre de 1973 en guararé provincia de los santos este importante evento organizado por la dirección nacional de patrimonio histórico del instituto nacional de cultura dirigido por la doctora reina torres daraús y el comité organizador de las bodas de plata del festival folclórico de guararé esta colaboración fue posible en cumplimiento al objetivo de la dirección de patrimonio histórico de cultivar investigar y salvaguardar el folclor y teniendo como meta el reunir durante unos días a los estudiosos e investigadores de la amplia gama de matices etnográficos que es el conocimiento del pueblo